¡Viene esta renta de esos tabordeaderos! ¡Haz arriba, bueno, por escuchar! ¡Aquí está! ¡Viene con el papel! ¡Aquí está! ¡El justiciero de la décima! ¡El de cojo! ¡Oigan, muchachos! ¡Viene la fiesta de los decimales de Santa Rosa de Lima! ¡Venga! ¡Y no es que yo le tenga miedo! ¡No es que yo le tenga miedo! ¡Grábese en su memoria! ¡Pero por su trayectoria! ¡Empenarlo yo no puedo! ¡Tú sabes que no me quedo yo canto solo, muy grito! ¡Siempre me voy suavecito aquí y en cualquier lugar! ¡Tan solo voy a esperar! ¡Lo que canta Miguelito! ¡Ey! ¡Lo que canta Miguelito! ¡Lo que canta Miguelito! ¡Se resuelve en mi consejo! ¡Lo que he enseñado a los viejos, también a los jovencitos! ¡Eres por eso que repito que yo improviso aquí en tojo! ¡Para quererte tú que cantas besos genuinos cuando duele tu camino y espinas! ¡Para quererte tú que cantas besos genuinos cuando duele tu camino y espinas! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y cuando hablas de abajo! ¡Tú cuando hablas de abajo! ¡En este hermoso lugar! ¡Pues tú tienes que aceptar! ¡Que no fama! ¡Tú cuando hablas de abajo! ¡Tú cuando hablas de abajo! ¡Tú cuando hablas de abajo! ¡Hablas de abajo! No sé qué es esto, me imagino lo que yo le cantaré Y hace un rato que pensé, lo que no quiero, me dijo a venir Cuarenta años de canto, cuarenta años de canto, el hombre me está cantando Pero hoy te está acompañando, otro al final de los santos Háblame mucho, adelanto, este hombre inglese y inglese, mucho creo que se lo transprece Quien es un lindo nivel, un poco aplauso para él, si el hombre se lo merece Allá en el setenta y siete, allá que es el setenta y siete Y yo empecé en tu jardín por el maestro, amor, fin y salvó, no me promete Quiero yo con un gozal verde nuevo y llegué hasta los treinta Los cuarenta, los cincuenta y que sepan que estos ojos Deben ser el arco y el bajo, que muy rumbo, amor, fin y salvó A mí llevo diecisiete, años de canto, cantar así, amor, muy bien y florecí El texto se da banquete, no quiero que me respete, no quiero que me respete Para que sepan bien, tú eres artista fiel, tú eres y yo lo demuestro Pero gracias al maestro Molinerio Campos, va con él Y ahora que tú lo escuchas, Alberto Ahora que yo escucho, Alberto, en una improvisación Llevo de satisfacción, hoy me siento por su mujer No he tenido ni un protesto con quien tú siempre destacas Tú las décimas que salgas y has dado un gigante salto Para dejar tú y en alto el daño Que no lo traes El daño de la caramba, el daño de la caramba Es igualito a Boquete y yo siempre tiro El machete y yo se lo peguen Con la banca, yo soy el que se destaca Con las obras de escrito A este día que lo felicito Porque eres un gran cantor Y yo no tengo valor, no soy el caramba de la caramba Debes de enfrentarse a mí Debes de enfrentarse a mí Y hacer que en cualquier jardín Lo hice con ambos pies Y eso te lo digo a ti Tú eres hombre, claro, sí Yo también en mi canto Dios te haga dudas de tanto Y tú eres como tuyo Por eso serás orgullo En el pueblo de la caramba ¡Santaño de valentía! ¡Santaño de valentía! ¡Santaño que tiene la idea! Dispuesto para la pelea Cuando ando la posible A usted decirle que día La gente cuenta se dio Lo que el texto improvisó Mientras me he hecho Monterito Y yo pendo mi grito Y el que queda Pero soy yo Aunque se permite ofensa Nunca se permite ofensa Mientras yo bajo la risa En estos ojos Improvisan yo O sea, ustedes que piensan Que causarían gran vergüenza Y de burgos Y de burgos Para el padre de lo nuestro Que este joven Siento un viejo Y que ha cantado bastante En capital De estudiante Venga a joder Hasta dentro Siento un viejo Y este es otro trabajo Profesional con Filmaciones Lop Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube O contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Con las cámaras de Luciano Díaz Y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá Y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux Originales por excelencia ¡Gracias!